Amigos de 89.7, con el gusto de saludarles, soy Gustavo Botello. Hoy tenemos aquí en cabina la presencia de una boy band que se andan estrenando con sencillos y todo. Ya vamos a platicar con ellos acerca de cómo les está yendo y para que me expliquen cómo se pronuncia, porque vi que traen doble O en el nombre y entonces por eso los traje a la cabina y dije, me tienen que decir cómo está este proyecto y ellos son Monster. ¿Es así? Ok, si es Monster o Munster. Munster. Ok, si es muy porque sí se respeta la doble O. La doble O. Ok, chicos, Rodrigo, Janus, Ian, bienvenidos a hoy 89.7. Qué gusto tenerlos por acá. Muchísimas gracias por recibirnos, gracias, es un gusto estar aquí. Sí, eso, a ver, pues platíquenme un poquito de este proyecto llamado Munster, este, de qué se trata, cómo se conocieron, qué les dio por darle a la cantada. Yeah, pues estamos muy emocionados de estar aquí, muchas gracias, Luz, por el espacio. La verdad es que nosotros tenemos ya como, que serán como 6, 7 años juntos. Ahora bien. Van como, esta es la tercera ronda del proyecto que nos echamos y al parecer esta es la buena. Sí. Ok, o sea, ya desde hace 7 años ya habían tenido la idea de formar un grupo. Sí. Ok, ¿y cómo se llamaba primero? Bad Boys. O sea, este chistoso es historia porque hace cuenta que un día nos salió una tocada, pero se salió un integrante del grupo y no nos podíamos llamar igual. Anteriormente nos llamamos Caoba. Ok. Entonces le preguntan a Rodrigo, oye, ¿cómo se van a llamar ahora? Pino. Pobre noche, pobre noche. Claro, fue una noche. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Cómo nos ponemos a Pino? Ahí la muerte. Ok, ok, ok. Pobre noche, Pino. Pero, ¿y luego qué pasó? Ah, pues nos conocíamos desde el americano, este, desde chiquitos. A los 7 años atrás ya en una fiesta como decidimos formalizar el proyecto, empezamos a hacer música y apenas ya hace como... 6 meses. 6 meses ya empezó este proyecto Munster con otra música diferente, con lo que nos gusta, estando a gusto, ¿sabes? Porque muchas veces estás en proyectos que ni siquiera te gustan y necesitas aterrizarte, regar tu jardín para estar realmente cómodo con lo que vas a trabajar. ¿Cómo, cómo? O sea, más bien, ustedes empezaron con la música, pero, o sea, ¿a qué edad estamos hablando? O sea, ¿cuántos años tenéis? Ahorita son unos chamaquillos. Cuando empezamos, bueno, a tocar, a tocar desde los 8 años, pero cuando ya... ¿En serio? ¡Wow! Sí, en la iglesia. En la iglesia, justamente. Ok. Y, pues, ya de juntarnos como desde los 15, 16. ¡Órale! Oye, qué bien. Digo, porque, este, es importante empezar temprano, pero no es la temprana. Oye, a los 8, a los 8 años, qué chido, ¿no? Sí, sí, sí. Porque eso, al final de cuentas, te va desarrollando un gusto, ¿no? Y vas diciendo, pues, lo que me gusta, mi camino, hacia dónde voy, qué es lo que estoy haciendo, lo que estoy preparando. ¿Cómo, cómo ustedes, este, de pronto, qué oían en su casa? ¿Qué los influenciaba? ¿Qué decían? Híjole, yo quiero estar haciendo esto un día. Es que, prácticamente, pasamos como por todos los géneros musicales. Estuvimos desde bandas, desde reggae hasta rock, hasta pop. Bueno, ahorita pop. Hasta, incluso, una vez, rap y reggaetón. Entonces, prácticamente, como que si somos un libro. ¡Ah, sí! O sea, le enteraron a todo. A todo. Sí. Ahorita, prácticamente, pues, ya más centrados, ya más enfocados a lo que realmente queremos y todo. Pues, ya, prácticamente, ahorita. No les quiero poner así de, ah, ahora somos emuos y así, ¿no? ¿No? Bueno, yo creo que cada quien tiene como su, ¿eh? Ok, ok, ok. Sí, pero sí tenían esas circunstancias. O sea, se han oído de todo, pues. Sí, o sea, de todo. Lo bonito de esto. Pero nunca se clavaron. No, no, no. O sea, sí tuvimos diferentes etapas y todo. Pero lo bonito de esto es que tomamos lo que tenemos que aprender, ok, y de esto sale un producto nuevo, ¿sabes? O sea, si yo todo este mes escucho un género, yo sé que al siguiente mes va a salir una rola de ese género, ¿sabes? Oye, ¿cómo empiezan a darle forma profesionalmente? O sea, ¿en qué momento dijeron, sabes qué, creo que sí nos tenemos que dedicar a esto? Yo creo que fue a partir desde que conocimos a Dan, nuestro productor. En ese momento nosotros ya teníamos ratito dándole, pero como que estaba muy flojo el proyecto, decíamos, pues, yo creo que ya no. Como que ya queríamos separarnos, pero de repente nos conoció este productor, vio un video de YouTube, le gustó nuestro proyecto, lo fuimos a conocer. De hecho, en ese momento éramos cuatro integrantes, pero como que nada más jaló para nosotros tres. Ok. Por muchas razones que hubo, pero a partir de ahí conocimos el estudio de Dan. Era la primera vez que íbamos a un estudio profesional, entonces era como una nave espacial cuando fuimos al estudio de Dan, a Frat Records, de hecho. A Frat. Ok, ok. Y ahí empezaron ustedes, o ya tenían ustedes algo como maquetas de lo que ustedes querían hacer, o de pronto empezó a salir ahí el camino que iban a seguir. Pues mira, sinceramente ya teníamos música, pero nada que ver. O sea, cuando tú llegas de las ligas altas, les enseñas a tres chamaquitos cómo se hacen las cosas, sinceramente ahí hemos aprendido un chorro de cosas que al día de hoy yo creo que si no hubiera pasado ahorita, no sé, estuviéramos en bares. Que no está mal, no está mal, o sea, a final de cuentas no está mal, pero, pero digo, obviamente es importante dar como el paso, ¿no? O sea, decir, decir, bueno, ¿sabes qué? Este, pues vamos, vamos a sacar disco, vamos a sacar un sencillo, ¿no? Que empiece, que empiece esto a circular y a moverse, ¿no? Exacto, sí, o sea, la aspiración es siempre tirar hacia arriba, de que el Grammy, de que el Foro Sol, porque no sé si te sabes la historia del brother que tiraba piedras a la luna. No. ¿No? Bueno, te lo voy a contar rapidísimo. Era un cuate que aventaba piedras a la luna y siempre le decían, oye, tú estás loco, que quién sabe qué. Dicen, mira, el día que llegue la competencia, ¿quién crees que va a ser el que va a llegar más lejos? ¿Sabes? Entonces, la conclusión de esto es tirar siempre mucho más lejos, a pesar de que tú tengas un rango más corto, para que al día que se te presente la oportunidad, poderlo darlo todo, ¿sabes? Ah, muy bien, muy sabio, muy sabio, bien. Bueno, buenos consejos y, y obviamente, este, pues que también que sepan que, pues sí, el camino no es tan fácil, ¿no? Hay que empezar a picar piedra, este, ganarse la gente, conectar con la gente, que eso es importantísimo, ¿no? Que, sí, que los fans vean y digan, no, este, no, es que está cancelando mi trabajo y guau, o sea, eso. No, que empiece, que empiece a ver este, este, este movimiento. Sí le pegan a las redes, me imagino, ¿ah? Sí, cañón. Más que nada, cuando te lo tomas profesionalmente, ya es cuando ves, empiezas a ver los resultados, tanto de la gente, tanto de ti como persona, empiezas a tratar las cosas más profesionalmente. Sí, entonces, de ahí, es lo bonito, porque también es acompañado de las redes, entonces la gente también nos ha, nos ha recibido, gracias a Dios, pues con mucho gusto, con todo el entusiasmo y todo. Claro. ¿Cuál es así, su sueño más próximo? El que digan, esta es nuestra, nuestra meta que queremos hacer a brevedad. Yo creo que a brevedad, o sea, personalmente, yo sí quiero llenar un auditorio, o sea, en de que en dos años, plazo, medio plazo, ¿sabes? Justo, esto no lo habíamos hablado entre nosotros, pero yo también espero tener nuestro show, poderlo llenar, eso sería un gran, una, un gran dolor. Sí, ok, y tú, ¿y para acá? Yo, para fin de año, más, más próximo, de hecho, ya está como medio, medio planeándose ahí, cocinándose, pero poder llenar nuestro propio show a fin de año, preparar todo eso para... Oh, bien, sería chido. Bien, ¿cómo ven a su fandom? O sea, sí, sí está respondiendo, sí, los, sí están acá, son, 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 son muy, muy lindas personas. Hace poquito nos organizaron un meeting, ¿te dice? Sí, o meet and greet, meet and greet, fue un picnic, ellos organizaron, nada más nos dijeron nuestro equipo, oigan, tenemos que estar aquí, porque les van a tener una sorpresa. Llegamos, un mantelito ahí, todas las fans ahí recibiéndonos, les cantamos canciones, la pasamos muy, muy cool. Ah, qué bien. Sí, 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 muy bien. Muy bien, es importante, es importante siempre apropiachar a las fans, ¿no? Justo. Y aparte, son las que también les impulsan un montón a moverlos, a mover su música. ¿Cuál es el sentido que están promocionando ahora? Se llama El Vuelo. Ajá. Y, pues nada, esta canción ya está escrita especialmente para las quinceañeras, porque habla de la separación desde el papá, como le dice que ya estás lista a su niña. Entonces. ¡Wow! Qué bien. Está fuerte, está fuerte. Ah, sí, qué tema. Porque me imagino que la mayoría de sus fans tienen más o menos esa edad, ¿no? Sí. Qué bien, ¿no? Pues qué bien. Hay que, digo, hay que también. Y eso, y eso, ¿cómo hacen la composición? ¿Quién empieza a escribir? ¿Cómo pasan las cosas? Es muy divertido el proceso. Hay veces que fluye cuando estamos todos juntos en el estudio y hay veces que dividimos como las partes de cada quien, ¿sabes? O sea, por ejemplo, en mi caso a mí me gusta componer desde mi lado a mi soledad y les paso lo que hice, ¿no? Y ya estando todos juntos, armamos como el rompecabezas. Ok. Y ahí ves que también fluye así súper cañón. De hecho, el último sencillo que estrenamos, PTM, fluyó, pero cañón en el escenario. O sea, la rola salió en un solo día y fue un buen resultado. Oh, muy bien. Ajá. Pero entonces sí tienen así, o sea, sí se determinan como cierto día de la semana y decir, ¿nos tenemos que juntar para ponernos a trabajar sobre X canción? Sí, cuando falta música, sí, ya urgentemente, sí. Sí, pero generalmente de que yo estoy ahorita, se me ocurre algo en el coche y tarareo en el celular. O sea, si tú ves todas las notas del celular, son puras. Ah, sí, güey. Y así por parte de los tres. Entonces, cuando un día decimos, oye, que yo quiero hacer tal género. Ah, sí, yo también tengo esto. Mira, vamos a hacer ta, 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 ta. Y así se empieza a construir. Órale, muy bien. Sí. Cada quien tiene sus propios métodos y este, y obviamente cuando, cuando sabes que también tienes talento, nada más el chiste es perfeccionarlo, ¿no? Es ir trabajando sobre él. Sí. Muy bien, chicos. Oigan, pues, este, traen su guitarra, ¿se vale que toquen o qué? Sí, 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 sí. Ahorita para que las hagan y también aquí la gente que nos está viendo a través de vidigital.mx, este, también puedan ver un poquito de lo que hacen estos, estos chicos, que todos son de aquí en la Ciudad de México. Sí, bueno, somos satelucos. Son satelucos. Ah, son del norte de la ciudad. Muy bien. ¿Y qué tal? Porque de satélite han salido cualquier cantidad de artistas, ¿eh? O sea, sí hay mucho, mucho, mucho talento en el norte de la ciudad. Este, ¿se sienten orgullosos de su tierra? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Cien por ciento. Pareciera, pareciera que hay un patrón, ¿no? De satélite que sale. Sí, hay muchas bandas, han salido muchísimas bandas de satélite. Entonces, ¿cuál se van a echar? Bueno, pues, vamos a dar la premisa, ¿se dice premisa? Oh, sí, la premisa, sí, el estreno exclusivo. Esto se llama El Vuelo. ¿El Vuelo? A ver, venga, nos va a prestar esto. Dice. Tengo un secreto y te voy a hacer silencio. Ya no mires tu reflejo, si él te hace dudar, sí. Si estuvieras dentro de mis pensamientos, Y mis ojos, yo te presto, te enamorarias de ti. Te gustaría verte sonreír. Y también te invitarías a bailar. Perfecta o imperfecta, eres así, y eso me gustó de ti. Esta noche, si decides caminar o ir a bailar de paz, Yo seré quien siempre cuida tu compás. Si no hay pasos, no hay tropiezos. Si no hay blanco, no hay negro, y tú eres luz de oscuridad. Si tomas el vuelo y piensas no volver jamás, Nunca olvides que aquí tienes tu lugar. Y aunque estemos cerca o lejos, En mi corazón te llevo, nunca te voy a fallar. Que nunca falte esa luz en tu mirada, Esa tonto que esperaba cuando estabas aquí. Te gustaría verte sonreír, Y también te invitarías a bailar. Perfecta o imperfecta, eres así, y eso me gustó de ti. Esta noche, si decides caminar o ir a bailar de paz, Yo seré quien siempre cuida tu compás. Si no hay pasos, no hay tropiezos. Si no hay blanco, no hay negro, y tú eres luz de oscuridad. Si tomas el vuelo y piensas no volver jamás, Nunca olvides que aquí tienes tu lugar. Y aunque estemos cerca o lejos, En mi corazón te llevo, y nunca te voy a fallar. Y aunque estemos cerca o lejos, En mi corazón te llevo, Por si quieres regresar. ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Qué bien, eh! Está súper buena la rolita. ¡Qué chido! Lo hacen muy bien, chicos. Felicidades, está padre. Gracias, gracias. Sí está padre el proyecto. Este, qué bonito que además dominaron la tarea. La primicia aquí en el año 89.7. ¿Cómo no? Antes que nadie. Oigan, este, ¿Tienen planeado ya, por ejemplo, Digo, aparte de su propio show, ¿A tal vez hacer showcases o algo así? Sí, justamente hemos estado, Nos han invitado muchísimo a giras de escuela en Cuernavaca. También queremos hacer giras acá también de escuelas. Estamos abiertos a lo que se venga. También estuvimos en Expos 15. En varias de esas nos han invitado y pues... De hecho, tenemos otra estima de Expos 15. ¿Sí? Ah, súper. Pues a ver si nos invitamos a la gira escolar de hoy, ¿no? Estaría buenísimo también para que se fueran a tocar allá, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Cómo es? ¿Sí? Muy bien, chicos. Pues es un gustazo tenerlos. Por favor, compartan sus redes sociales para que la gente pues ya los conozca, los sigan en todos sus canales, todo lo que tengan. Muchas gracias. Estamos en Instagram y en TikTok como arroba WeAreMunster. Munster se escribe con doble O y un tres en la E. Y en Spotify igual, nada más Munster, igual con doble O y un tres en la E. Ok, va. Para que no la vean, no la vean a regar. Y, este, sí es importante ponerle la doble O y la tres en la E, ¿ok? De Munster, ¿ok? Pues, mi querido Rodrigo, Jano, Tían, muchas gracias por estar acá en hoy 89.7. Este, pues, el mejor de los éxitos que yo creo que hasta ahorita, pues, va a pegar porque ya mucha gente ya la pudo oír aquí antes que nadie. Y, entonces, pues, mucha suerte con esto. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Eso. Esperamos verlos pronto. Ahí está Munster en hoy 89.7. Soy Gustavo Tello. No se despeguen porque tenemos más. No se despeguen porque tenemos más.